¡Familia Bellisima! Muy buenos días, yo soy Cindy y el día de hoy que ando dando el rol por este bellísimo parque, voy a estar buscando a la víctima que se atreva a buscar una canción con la palabra que les voy a dar. Así que quédense para verlo. Quiero invitarte a hacer este reto. Es muy importante que tú me digas una canción que contenga la palabra puerta. Magneto, a la puerta del colegio fue donde yo me enamoré. ¿Te caché así como que pensando en alguien muy especial, yo creo? ¿O qué onda? ¿Estoy en lo incorrecto? Ah, sí, estás en lo correcto. Me tienes que dar una canción que contenga la palabra mujer. Mujeres como tú. Hombres como yo. Mujeres como tú, amor. Hay hombres como yo. Unas mujeres que han sido dignas representantes de esta palabra han sido Rocío Durcal, por supuesto Gloria Trevi, La Leona Dormida y Jenny Rivera, entre muchas otras más. Muy bien, chicas. Puede pensar en una canción que contenga la palabra mojada. Y no sea mal pensado. Bueno, a ver. Guadalajara, Guadalajara, tierra de provincia, nahueles a tierra pura mojada. Guadalajara, Guadalajara, hueles a tierra, tierra mojada. Muy bien, eso sí se pudo. La Perla Tapatía, lugar donde se vio nacer al mariachi por primera vez. Y definitivamente fuente de inspiración para muchos de nuestros artistas actualmente. Familia, la pasamos divertidísimo y a mí me encantó poner aquí a mis víctimas a sudar. Yo les recomiendo que hagan este ejercicio de memoria al ritmo de la música. Y bueno, ya saben que yo soy Cindy, que los quiero muchísimo. No se olviden de agregarnos en redes sociales. Y recuerda que hoy lo haces tú.